Ok, el título es Blancos son vetados de una residencia universitaria. No los vetaron de la universidad, no los vetaron del campus, los vetaron de la residencia. Pues bien, veamos de qué se trata esto. A partir de ahora, a los blancos se les prohíbe la entrada a las áreas comunes de viviendas para estudiantes de UC Berkeley, fuera del campus. La cooperativa de Berkeley también establece que los residentes deben alertar a los demás cuando tengan la intención de traer invitados blancos a la casa. Es decir, si vos sos una persona negra que vive en esta residencia universitaria y tenés un novio o un amigo blanco, vos tenés que llamar a la cooperativa de Berkeley y decir, tengo intención de traer a una persona blanca al edificio, ¿eh? Tengo un amigo que es blanco y va a venir acá a casa. Tenés que informarlo. Como si estuvieras trayendo al edificio un depredador sexual a una persona con antecedentes penales. Si los blancos no pueden entrar ahí, ¿eh? Pues bien, una cooperativa de vivienda privada, justo al lado del campus de la Universidad de California, Berkeley, ha prohibido a los visitantes blancos en las áreas comunes o sin el consentimiento de otros inquilinos. Es decir, si vos tenés un novio o un amigo blanco, tenés que notificar de que querés llevar un blanco a la residencia y además tenés que tener el consentimiento de los otros inquilinos para poder llevarlo. Que la casa temática, ojito el nombre, la casa temática de personas de color es una cooperativa de viviendas ubicada cerca de UC Berkeley que tiene como objetivo proporcionar viviendas a estudiantes de color de bajos ingresos de primera generación, inmigrantes y marginados. Hasta ahí, en principio, no habría ningún problema, ¿no? O sea, es una institución privada haciendo una residencia para estudiantes, para estudiantes que están en cierta situación de vulnerabilidad y que no se pueden pagar otro sitio. A ver, le meten ahí el contexto de la etnia, la raza, el tema identitario que no podía faltar, pero bueno, al fin y al cabo uno dice que es una empresa privada, una cooperativa privada la que lo está haciendo, como si quieren solo alquilarle los pisos a gente que tenga peluca y nariz de payaso. Uno lo puede ver cuestionable, pero te parece bien. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense ese ejemplo estúpido que acabo de poner. Que una cooperativa es unas residencias universitarias donde solo puede ingresar gente que tenga peluca y nariz de payaso. Pues muy distinto sería que una de esas personas con peluca y nariz de payaso quiera llevar a su casa, a su parte de ese edificio donde paga su alquiler a una persona que no lleva peluca roja ni nariz de payaso, ¿sí? Y que ahora hubiera un problema por eso y le prohibieran la entrada a personas en función de sus características personales. En este caso, no tener nariz de payaso. Pero es que en el contexto real es mucho peor, porque estamos hablando de una entidad privada que hace unas residencias para personas de ciertas etnias o en ciertas circunstancias étnicas concretas y solo le alquila a esas personas. Bien. Hasta ahí, dentro de todo, dentro de lo aceptable. Bien. Las personas que vivan ahí tendrán todo el derecho del mundo al sitio al que ellos han alquilado, que alquilan su espacio privado, además del acceso al uso a las zonas comunes, de repente no pueden traer a quien se les sale de la ch... Porque la máxima, la máxima ideológica de esta empresa o de esta cooperativa es que ahí no ponga el pie un p... blanco. Ahí ya creo que nos estamos empezando a salir de lo que puede o no hacer una entidad privada y nos estamos yendo directamente a lo que vendría a constituir una situación de discriminación por razón étnica en un contexto legal. Lo que quieren es... Hay una cierta parte de la población, que evidentemente no es toda, gracias a Dios, que le gustaría eso, que le gustaría invertir los roles. Volver a la segregación étnica, pero que ahora los segregados sean los blancos. Curioso, teniendo en cuenta que la mayoría de los blancos no son una amenaza ni un peligro para las personas de otras etnias. Como dice aquí, es una empresa privada y no está afiliada a la universidad. Menos mal, porque es que si ya estuviera afiliada a la universidad estaríamos ante un problema bastante más grave. En una foto filtrada de las reglas de la casa para la cooperativa se les indica a los inquilinos que no traigan invitados blancos a la casa sin permiso y que eviten que los invitados blancos se acerquen a las áreas comunes. Pero, señora coordinadora, quiero traer a mis padres y a mis hermanos que son blancos porque yo soy adoptado. ¿Puedo? No, pedirle el permiso a los demás. Antes de querer ver a tu familia en tu propio espacio donde vivís le vas a tener que pedirle el permiso a los demás. Porque los hijos de la gran p*** de tus familiares decidieron ser blancos y por tanto criminales. Ese parece el mensaje. Ojito, 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 ¿eh? Porque claro, te pone guest limit mask. El número máximo de invitados para cada casa tiene que ser de 5 invitados. Te hablan del chat. Siempre anunciar en el chat de invitados si va a haber alguien en los espacios comunes contigo y si son blancos. Tenés que avisar si son blancos. Después te hablan de los espacios comunes y te dicen los invitados están permitidos, está permitido que entren a los espacios comunes pero por favor, ese considerado piensa en si hay miembros de la casa antes. Y ojito al final, dice, los invitados blancos no están permitidos en los espacios comunes. Menos mal, fíjense hasta qué punto esto es criticable, que alguien, ojito, ¿eh? Dice, además sobre familia y padres. Esto no tiene nada que ver con la noticia pero es interesante. Inviten a traer a padres o miembros de la familia que expresen bigotry. Bigotry es como estas actitudes de lo que nosotros llamaríamos de facha. Que no se pongan facha. Que hay que tener en cuenta que acá hay gente negra, queer, indígena, etc. Lo que iba a decir es que lo que me parece llamativo, eso sí, es que esto evidentemente es una normativa interna. Y alguien vio esta normativa interna y le decidió sacar una foto y filtrarlo a redes sociales. Es decir, ya dentro de esta comunidad de gente, hay alguien que vio esto y dijo, no, 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 pará, 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 ¿a dónde vamos? Por suerte, te juro que me consuela ver que esto se haya filtrado. Porque es que si hubiera el hermetismo que les gustaría que hubiera, esto ni siquiera hubiera salido a la luz. Porque todos hubieran estado de acuerdo. Sembran, sí, sí, está bien, bien, tiene razón. Muchos miembros de POC, o sea, People of Color, se mudaron aquí para poder evitar la violencia y la presencia blanca. Así que respete su decisión de evitar traer invitados blancos. Dice la lista de reglas de la casa filtrada. ¿Cómo que muchos miembros de personas de color se mudaron aquí para evitar la presencia blanca? La presencia blanca, te lo dicen así. La presencia blanca. ¿Quieren un gueto? ¿Lo estoy entendiendo mal o lo que quieren es un gueto? Martin Luther King, Martin Luther King, hiciste todo mal. O sea, tus intenciones eran buenas y tu mensaje era maravilloso. Y ahora tenés a esta gente manipulando de esta manera tu mensaje. Las personas blancas, te aclaran, no tienen totalmente prohibida la entrada a las instalaciones de la casa. Pero, pero, aquellos que decidan traer invitados delincuentes, parece que están diciendo, al edificio deben alertar a otros inquilinos. Los pedofinos no tienen totalmente prohibida la entrada a las instalaciones. Pero si vos querés traer un pedofino, avisale a la gente para que no saquen a los niños al patio. Te juro que parece que están diciendo eso. Y están hablando de blancos, de una persona cuyo único delito ha sido ser hija de unos dos que también, sin responsabilidad alguna, eran blancos. O sea, conozco a negros más racistas, más fachas, más lo que se te ocurra que yo. Y ese puede entrar sin avisar, pero si yo voy a visitar a una persona ahí, ese tiene que avisar. Y yo no puedo estar en los espacios comunes, tengo que estar encerrado en tu casa. Al patio, al patiecito a tomarnos algo no podemos salir. ¿Por qué? Porque soy blanca. No, ¿eh? Pero eso no es discriminación. Eso no es segregación racial. Eso no es, no sé ni qué nombre ponerle, white fobia, no tiene sentido. Racismo, es que es racismo. A todas luces. Fin. Si yo voy ahí, no puedo entrar. No puedo estar en los espacios comunes. Y la persona que me invitó previamente tiene que informarle a toda la comunidad. Y que toda la comunidad diga, sí, ¿vale? Para que puedas traer un blanco. Anuncie siempre a los invitados en el chat de invitados si estará en espacios comunes con usted y si son blancos. Claro. O sea, los espacios comunes los podés usar siempre y cuando no hayan otras personas ahí. Según lo que se lee en esta imagen, justamente. Y siempre y cuando hayas avisado. Si hay otras personas que viven en la residencia, que evidentemente viven ahí, que no son blancas. Entonces a tu amigo blanco, a tu novio blanco, a tu hermano blanco, no lo podés llevar a la zona común. Che, hermana, ¿por qué no vamos a tomar un café afuera que hace lindo día? No, es que fuera no podemos. Nos tenemos que quedar acá tomando el café. Pero no tenés aire acondicionado. Hace mucho calor. Estoy sudando mientras me tomo el café. Ah, pero no queda otra. Lo tenemos que tomar acá sí o sí porque afuera no podés estar. ¿Y por qué no puedo estar? Porque sos blanco. Y claro, la otra regla que no terminábamos de poder traducir bien dice, evite traer a padres o familiares que expresen intolerancia. Los miembros queer, negros e indígenas no deberían tener que evitar los espacios comunes debido a padres, familiares, homofóbicos o racistas. Para empezar, estamos partiendo de la base de que todos los blancos son homofóbicos, racistas y no sé qué ch***. Error. Error de base. Y segundo, si vos no querés compartir un espacio común con otra persona por sus características personales, entonces el problema es tuyo, no de la otra persona. O sea, nadie te obliga a evitar estar en los espacios comunes. Podés usar los espacios comunes. No te estamos echando del espacio común. Vení, estate ahí, haz tus cosas y yo voy a estar acá con mi primo el blanco charlando de nuestras cosas. No nos importás tanto. No sos tan relevante para nuestras vidas. Es más, probablemente a menos que hagas ruido no te vamos a ni a ver. Pues bien, y esta es la presentación que tiene el sitio web. Person of Color Theme House existe para crear un espacio seguro y acogedor para los miembros de la casa y generar solidaridad con las comunidades de color en el área de Berkeley y más allá. Vamos a buscar la casa. Person of Color Theme House. Ah, es acá. Ah, miren. La segregación por raza empieza desde la web. Yo entro, detecta que soy blanca y me dice acceso denegado. No estás autorizado a acceder a esta página. Dios mío. Qué triste. Qué triste, señores. Sí.